Comentaba desde el principio del programa, el día de hoy se tendrá que decidir quién encabeza la mesa directiva de la Cámara de Diputados por el próximo año legislativo. Pues el PRI y el PT están disputando este cargo y hemos visto cómo a últimas fechas el PT ha hecho un esfuerzo de atracción de diputados para tratar de superar en número a la bancada del PRI y con ello tener derecho como tercera fuerza a la presidencia. Sin embargo, existe un acuerdo firmado desde el principio de la legislatura para que el tercer año le corresponda al Partido Revolucionario Institucional. Me acompaña la línea telefónica, se lo agradezco mucho, la diputada del PRI, Dulce María Sauri, quien ha sido propuesta por ese partido para ser la próxima presidenta de la mesa directiva. Dulce María, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, en este día que es decisivo en cuanto a la propuesta de la tercera fuerza para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Por qué enfatizo propuesta? Porque hoy cuando se reúnan la coordinadora y los coordinadores parlamentarios de los ocho grupos representados en la Cámara de Diputados, ellos revisarán quién tiene los números de diputados que corresponden a la tercera fuerza en San Lázaro. El PRI lo ha sido desde el primero de septiembre de 2018, cuando empezó esta legislatura, es decir, por dos años, el PRI deberá de ser la tercera fuerza de la que surja la propuesta que va a hacerse al pleno de la mesa directiva en su conjunto. Y se necesita que el pleno de la Cámara de Diputados vote dos terceras partes a favor de esa propuesta. O sea, son dos momentos que se deben vivir el día de hoy. Dulce María, te preguntaría esto. Te preguntaría esto. ¿No ha caído el PRI en el juego del PT? Si existe ya un acuerdo firmado desde el inicio de la legislatura, ¿para qué entrar en esta competencia por aumentar el número de miembros de las bancadas? Sucede que la ley orgánica del Congreso de la Unión es muy clara. En el tercer año legislativo, en la Cámara de Diputados, le corresponde a la tercera fuerza política hacer la propuesta. El acuerdo fundacional del inicio de esta legislatura es un acuerdo político basado en la ley. Sin embargo, si a través de esta serie de acciones, no quiero calificarlas de maniobras, pero de acciones del Partido del Trabajo para aumentar su número de legisladores y volverse la tercera fuerza dieran resultado, entonces la propuesta saldría de esa tercera fuerza representada por el Partido del Trabajo. Esto no va a suceder así. No va a suceder porque si bien el PRI no está obsesionado con la mesa directiva y con su presidencia, en el PRI tenemos la convicción de que defender la ley significa defender la pluralidad en la Cámara de Diputados. Hemos sido dos años tercera fuerza. Como tal, yo he sido vicepresidenta durante dos ejercicios de esta legislatura en representación de mi grupo parlamentario y cuarto para las doce, por algún tipo de cálculo político de ambición, resulta que el Partido del Trabajo pretende rebasar el número de legisladores y estar en condiciones de hacer la propuesta. Vuelvo a subrayar una cosa, Pascal. En cualquier situación, PRI tercera fuerza, PT tercera fuerza, lo que surge es una propuesta que va al presidente. Que tiene que ser votada, ¿no? Y tiene que ser por dos terceras partes. Es decir, ahí es donde funciona el acuerdo político. El acuerdo que significa que la mayoría, que en este caso la tiene Morena, una mayoría de las y los diputados de Morena, votan por esa opción. Lo vimos el año pasado, cuando hasta el 5 de septiembre se eligió a Laura Rojas para presidir la mesa directiva. Hasta entonces pudo fraguar la mayoría calificada que se necesita. Bueno, ¿está firme el acuerdo con Mario Delgado, el coordinador de la fracción mayoritaria? Es decir, ellos, los diputados de Morena, respetarán el acuerdo y le darán al PRI la presidencia de la mesa directiva, a pesar de que el PT pueda hacerse de los legisladores que lo convertirían en tercera fuerza? El coordinador de los diputados de Morena ha sido muy claro. Bueno, Morena va a respetar la ley, ha dicho, en este caso la ley orgánica del Congreso de la Unión, que señala que la tercera fuerza hace la propuesta. Yo confío en que el PRI como tercera fuerza haga la propuesta y reciba el apoyo de Morena. De eso se trata. No es, digamos, una negociación oscura, no es ningún pacto, simple y llanamente es hacer que la ley funcione. Lo vimos hace 12 meses, justo en una situación, un día como hoy, en que Acción Nacional hizo la propuesta y desafortunadamente no pasó el 31 de agosto, sí pasó hasta el 5 de septiembre. Que puede ser un escenario que se viva esta vez también, ¿verdad? Es un escenario posible, no deseable, porque lo mejor es que hoy finalmente quede constituida la mesa directiva para el último año de sesiones de esta legislatura. Dulce María, estaremos pendientes y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias, Dulce María Sauri, diputada.